¿Forma parte de un equipo de desarrollo de software y no conoce el estado actual del proyecto? ¿No conoce si una funcionalidad está terminada o no? ¿No está seguro de tener la última versión? ¿Más de una vez necesita revertir un cambio y no puede? GeneXus Server es la solución. GeneXus Server es un producto diseñado para facilitar el trabajo en equipo. Automatiza la integración del conocimiento, mejorando sustancialmente las capacidades de trabajo en equipo de GeneXus sin sumar costos administrativos a dicha integración. GeneXus Server otorga muchas posibilidades. Permite que el conocimiento del negocio esté centralizado y que el trabajo de los integrantes del equipo de desarrollo esté constantemente integrado, aun si sus integrantes se encuentran en diferentes puntos geográficos. Tener una cabeza central administrada por GeneXus Server permite que cualquier desarrollador autorizado pueda enviar y recibir modificaciones desde su propio lugar de trabajo. Para facilitar la implementación del ciclo de desarrollo de software, GeneXus Server provee un entorno de desarrollo aislado y servicios de comunicación. Cada desarrollador trabaja sobre su propia copia de la base de conocimiento, que a su vez está sincronizada con una copia centralizada de la misma base de conocimiento administrada por GeneXus Server. Todo esto le permitirá contar con un histórico de cambios detallado y automático, al tiempo que cada desarrollador podrá conocer siempre las modificaciones realizadas por otros miembros del equipo. ¿Cómo se trabaja con GeneXus Server? La operación Commit permite a un desarrollador enviar sus cambios al servidor quedando integrados a la versión que se está desarrollando. La operación Update permite a un desarrollador solicitar al servidor todos los cambios que hayan realizado otros miembros del equipo y que aún no están integrados a su base de conocimiento local de trabajo. Y para facilitar aún más su trabajo, usted puede consultar el estado de su base de conocimiento administrada por su servidor cuando lo necesite. GeneXus Server cuenta con un visualizador que se puede acceder en forma remota y que permite ver en varios formatos cuál es el estado de la base de conocimiento, sus programas, modificaciones y versiones. María trabaja en una empresa que se dedica al desarrollo de sistemas con GeneXus, la cual ha desarrollado un sistema básico de gestión de recursos humanos. Un posible cliente, la empresa ACME, ha solicitado una personalización de dicha aplicación para la gestión de su departamento de recursos humanos. Desde GeneXus, María comienza creando una base de conocimiento que es el lugar donde se almacenan los objetos GeneXus que formarán parte de la aplicación final. Luego envía esta base de conocimiento a su GX Server, utilizando para esto una función del propio ambiente de desarrollo. En GX Server hay ahora apenas una versión inicial de la base de conocimiento, pero será modificada por sucesivos cambios de forma tal que allí estará siempre la última versión actualizada. Las personas autorizadas para acceder a este GX Server pueden obtener en cualquier momento una copia de la base de conocimiento o actualizar una que hayan obtenido anteriormente y utilizar luego GeneXus para generar el sistema en su estado actual. María trabaja localmente en una copia de la base de conocimiento que está en GX Server, por lo que tiene la posibilidad de desarrollar y probar libremente sin que sus cambios afecten a nadie más. En cualquier momento podrá enviar algunas o todas sus modificaciones a GX Server para que pasen a formar parte de la versión que allí se está construyendo. Si por algún motivo desea descartar los cambios realizados en un objeto, podrá volverlo al estado que tenía la última vez que María sincronizó su base de conocimiento con GX Server. Junto a María comienza a trabajar James, quien obtiene desde GX Server su propia copia local de la base de conocimiento. María se dedica a crear un nuevo objeto mientras que James realiza cambios en uno ya existente. Ambos envían a GX Server sus respectivas modificaciones y luego también ambos reciben los cambios que el otro envió. Ahora James y María tienen localmente integradas todas las modificaciones realizadas. María se da cuenta de que la modificación que recibió corresponde a un objeto que ella misma había empezado a modificar tiempo atrás y que ahora James también modificó. Pero como los cambios son compatibles, GeneXus hace la integración en forma automática. Ahora María vuelve a enviar el objeto y este queda finalmente integrado a GX Server. ¿Pero qué sucede cuando los cambios no son compatibles? Bueno, en ese caso GeneXus no hará la integración en forma automática y María podrá decidir en forma fácil y segura cuál es la definición que integrará a su base de conocimiento. Luego deberá enviar el objeto final a GX Server. Gracias por ver el video. Días después, James debe viajar a Nueva York. Como tiene localmente una copia de la base de conocimiento que se está construyendo en GX Server, planea seguir trabajando durante el viaje. Solamente deberá conectarse cada vez que quiera enviar sus modificaciones o recibir los cambios realizados por María. Ricardo, gerente de ACME, desea poder ver y consultar el estado de la base de conocimiento que se está construyendo en GX Server. Así que María le crea un usuario para que pueda acceder. Ahora Ricardo no solamente puede ver directamente desde GX Server los objetos que se están creando, sino también consultar el registro histórico de las modificaciones efectuadas, ver datos estadísticos, etc. Poco tiempo después, un nuevo cliente, la empresa Travel Agency, solicita el desarrollo de una aplicación con GeneXus con características similares a la de la empresa ACME. Es así que María crea en el propio GX Server una nueva versión de desarrollo de nombre Recursos Humanos versión 2. Susana se integra al proyecto y se sincroniza con la versión Recursos Humanos versión 2 para recibir una copia local y avanzar en el desarrollo de la aplicación para la empresa Travel Agency. A su vez, María y James continúan desarrollando modificaciones de la empresa Travel Agency. En definitiva, GX Server puede aportar a su negocio una herramienta de desarrollo de software ágil diseñado para ahorrar tiempo y esfuerzo en cada una de las etapas de la creación de aplicaciones. Asegura un eficaz y eficiente trabajo en equipo. Permite el desarrollo distribuido como si se estuviera trabajando en forma centralizada, ya que se ocupa de consolidar el proyecto de forma automática y eficiente. Colaboración eficiente a la manera de GeneXus. Usted solo debe indicar que desea modificar o recibir cambios y GeneXus y GX Server sabrán cómo hacerlo. Es fácil integrar nuevos miembros al equipo de desarrollo. Sin procesos administrativos ni demoras, son varias las razones por las que su negocio necesita GX Server. El desarrollo se hace en equipo.